Así es, la cooperativa de Tío Landito que viene cumpliendo una función social muy importante de tener productores lecheros activos que entregan su producto. Se elaboran ahí, hay muchas mujeres que están trabajando en la cooperativa y por supuesto comercializan en distintos puntos de la provincia y también ahora en el mercado central central de Posadas y Duberá. Nosotros venimos trabajando con todas las cooperativas porque el marco de pandemia hizo que seamos más solidarios y que ayudemos principalmente a los productores. Estamos permanentemente recorriendo las colonias, los parajes, asistiendo porque la producción de alimentos tenemos que seguir llevando adelante y fíjense que a nivel nacional somos la segunda provincia que se ha recuperado económicamente gracias al esfuerzo compartido del sector público y privado. En esa búsqueda de soberanía alimentaria hoy también están entregando semillas de una variedad especial de pepino. Así es, de un productor que hemos visitado hace un mes, es el momento de la plantación y por supuesto son elementos caros, semillas caras que con la inflación que existe realmente habrán aumentado mucho y bueno, el Estado está presente para por lo menos llevar adelante gestiones que tienen que ver con que el productor siga plantando y siga presenciando su producción en todos los centros de comercialización. ¿Cuál es el estado de situación del ingenio azucarero después de un cierre preventivo por presuntos casos de COVID? Sí, nosotros hemos hecho un comunicado oficial alertando a la población que cuatro de nuestros trabajadores estuvieran en un evento social donde había una persona que tenía coronavirus positivo, ellos también han arrojado por supuesto la positividad y preventivamente dejamos una guardia mínima del ingenio, estamos fumigando, haciendo limpiezas profundas y por supuesto el sector de alcohol sigue abierto porque nosotros estamos llevando alcohol a todos los hospitales, a todos los centros de salud y así que tenemos con todos los protocolos sanitarios correspondientes, estamos a disposición de salud pública para seguir suministrando el alcohol que es un insumo de desinfección tan importante en el combate al coronavirus COVID-19. ¿Cuándo estiman volver a la normalidad? Nosotros en este momento no estamos en zafra azucarera, la zafra arrancó el primero de junio y terminó el 30 de agosto, lo que se estaban llevando adelante eran tareas de mantenimiento de las máquinas favoriles, lo que se llama prestamiento, que ni bien termina la zafra comienzan a poner de vuelta a punto todas las máquinas para la zafra que viene, eso lleva un tiempo y esos son los trabajos que estábamos haciendo, que hoy están con una guardia mínima, no tenemos atención al público, pero estamos resguardando principalmente a nuestros trabajadores. ¿Está articulando Rodríguez acciones con los municipios considerando, esto en el contexto de la producción de alimentos, en lo que respecta básicamente a esta faltante o esta sequía que atraviesa la provincia de Misiones puntualmente? Sí, lamentablemente son épocas en donde el fenómeno de la niña está avanzando, estamos tratando de articular acciones toda la semana con los intendentes para que el agua no le falte a los productores, y obviamente es un trabajo articulado entre la provincia, los municipios, organismos nacionales, que tienen que ver con resguardar la producción de alimentos, justo con el auge que tenemos ahora con las ferias francas, con los mercados concentradores zonales, con el plan tractor que se suma para justamente dar respuesta a una herramienta tan cara, pero que es necesaria para nuestra chacra, para nuestra colonia. Y en ese trabajo articulado hay muchas reuniones, mucho trabajo en territorio, y vamos a seguir trabajando profundamente para tratar de acompañar siempre al productor misionero.